Hola Ven, no llores, ven, ven, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas tú? ¿Eh? ¿Qué hablas tú? Hola Hola, eres súper tonturrona, ¿no? ¿Súper tonturrona? A ver ¿Y súper jovencita, no? Jovencita y tonturrona Como un... Un setero, un cocker Algo intermedio ¡Qué bien! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cariñosa! ¡Sí!